¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a reaccionar a un montón de spots En este caso los spots son del señor Dangleberries, bueno, de los hermanos Dangleberries, por si queréis echar un vistacito Que suben spots de forma, bueno, no muy regular, digamos, a YouTube Pero bueno, vamos a reaccionar a estos spots, ¿vale? Voy a bajar un poquito el volumen para oír la explicación E intentar traducir esta al tiempo que la va explicando Bueno, Impact, bueno, estamos en frontera, por supuesto, siempre digo border, pero en frontera, ¿veis? Frontera, border, bueno, estamos en frontera, en border y como veis tira una Impacto, rompe toda la pared Y va a hacer un spot muy clásico, muy antiguo, que la verdad es que está bastante guay Pone una Azami, como veis, justamente en el mueble, en medio, en la parte superior Pone otra, fijaros, ¿vale? Justamente en medio, pero un poquito más arriba de la anterior De esta forma, coge un poquito más de altura, ¿vale? Y ahí es donde vosotros vais a adquirir Bueno, os va a dar la opción de saltar y poder subiros encima de esta estantería Que antiguamente te podías subir sin ningún tipo de Azami Y que parchearon hace mucho y que, bueno, pues ahora parece que te puedes volver a subir Un truco muy bueno, si además dropeáis esa pequeña altura Que da el estante, como veis, podéis disparar por encima de la ventanita esta Me encantaba este spot, no sé si lo volveré a hacer, me parece un poco complicado Me parece que requiere demasiadas cosas, los Impactos, los Azami Y además tienes que colocarla todo de una forma muy precisa Pero si se practica, creo que es un spot muy bueno Y que os va a dar muchísimos buenos resultados Así que, bueno, ahí lo tenéis Yo sin duda alguna, a ver, lo usaré Lo que pasa es que no sé si siempre, porque me parece complejo ¿Vale? Por aquí, bueno, nuevo mapa, Esmeral Plains Hace poco subí spots de... no sé, bueno, subí spots en este mapa Por si queréis echarle un vistazo Pero bueno, este es otro Como veis, se acerca a la zona de Galería Que está en la parte superior, ¿vale? Y aquí se tumba y, como veis, corre, ¿vale? Hay que fijarse porque lo explica, pero de una forma muy rápida Fijaros, se tumba en la esquinita esta, ahí en altura Se levanta, corre contra el león Y como veis, coge altura Y te da la opción de salto Y desde aquí, pues imagino que podrás hacer respawn O matar, imagino que a los que estén en una pasarela Sí, hay una pasarela ahí justo Pues fijaros, no se van a esperar para nada que estéis aquí arriba No es lo más, lo más, lo más, lo más útil del planeta Pero bueno, está bien Además esa ventana es una de las ventanas más peligrosas de este punto Así que, bueno, tenedlo en cuenta Además, mira, podéis también coger esta posición que está bastante bien Mira, fijaros ahí Ahí los engancha La verdad es que está bastante bien A ver, no es el mejor spot del mundo Pero está bastante, bastante bien Muy bien buscado Y muy interesante, la verdad, me ha gustado Por cierto, se llama Emerald Plains Pero debería llamarse Esmerald Plains, ¿no? Bueno, no sé Bueno, este spot me lo enseñó Candy hace mucho Y yo sabía que se podía hacer Nunca lo he subido porque a mí personalmente no me sale este spot ¿Vale? Ya sabéis que si rompéis Fijaros, tenéis que romper toda la estantería La parte superior Pero no romper los jarrones de sal y pimienta ¿Vale? Importante Ni nada de aquí Porque eso es lo que nos va a dar la altura Para poder subirnos aquí Y desde aquí saltar a esta esquinita ¿Vale? Es muy difícil Este hombre no se lo hará a segunda Porque lo habrá grabado Pero, pero ojo Es muy, muy, muy difícil subirse aquí Obviamente si lo conseguís Son three kills Y vais seguramente a ganar un montón de rondas Jugad con Vigil, por supuesto Y nada, quedaros con el truquito Porque está súper bien Ya os digo, es muy bueno Lo que pasa es que es muy difícil Yo os digo, a mí personalmente no es un spot que me salga De hecho creo que me habrá salido igual una vez Y nunca más Me parece muy difícil de hacer Así que tenedlo en cuenta si lo intentáis Chalet, se va a subir ahí Supongo, antiguamente también te podías subir Exactamente, con estos barriles Cuando salió el mapa lo expliqué Pero claro, lo parchearon hace mucho Y mira, el sistema es el mismo Tenéis que partir el barril por la mitad Entonces cuidado con lo que rompéis Porque tiene que estar partido por la mitad Perfecto para poder coger la altura Con el barril de al lado Y aquí imagino que pondré una zami arriba Bueno A ver Ah, pues no, no Ah, pues no, no está parcheado Ah, yo creo que estaba parcheado Pues este es muy viejo Este lo subí yo hace muchísimo Nada, nada Este, ah, creí que lo iba a hacer con al zami De una forma más fácil No sabía que no estaba parcheado Creí que lo parchearon Porque ya me dejó de salir Es difícil, ¿vale? Este parece que no Pero también es complicado Ya lo habéis visto Te subes Y luego derecha a izquierda Y te da una opción De saltar Y aquí, bueno Eso, podéis coger unas alturas Que están muy bien Pero sí que es verdad Que no es una zona muy de paso Quizás si estás defendiendo este punto Sí Pero si no Sin más Si conseguís subiros Y sabéis pillarle el truquito Hombre, yo definitivamente Defendería ahí Porque vais a llevaros también muchas kills Todo esto con Vigil Tres spots con Goyo A ver Ah, bueno Este que también os lo enseñé Este no hace no mucho Os enseñé este truco ¿Vale? Que se sube por aquí Y tienes que romper todo esto ¿Vale? Te da la opción de salto Muy fácil Y ahí arriba Puedes colocar el Goyo Para luego explotarlo Y que llueva fuego No está mal Es buen truco Pero Pero bueno Un poco sin más Porque también lo puedes poner en el suelo Y te dejas de líos Goyo Es que no sé Este spot por ejemplo Para maestro Sí lo veo bien Pero para Goyo Yo no lo he terminado No lo he terminado de ver Pero bueno No está mal Es una idea Vale, a ver Qué explica por aquí Eso es que cuando lo veas Puedes explotar Obviamente el enemigo No va a hacer esa tontería Pero por lo menos Para cortarles Está bastante bien A ver aquí En baño Dice que cualquiera Que entre por la ventana De baño Le vas a poder matar Pero este Goyo No se puede romper Desde A ver A ver Es buen Goyo A ver Está bastante guay El spot Porque lo pone en un sitio Muy bueno Pero sin más Está guay Me gusta Es una idea buena O sea Si quieres poner un Goyo En baño Desde luego que ponlo ahí Porque claramente Es muy bueno Ah y este spot Nunca me Bueno nunca me sale Nunca me acuerdo Cómo se hace Vale fijaros Si ahí os da la opción De salto Si rompéis el telescopio Y aquí imagino Claro que pondré Al Goyo arriba Esto está bastante guay Porque además Lo puedes romper Desde la rotación Este mola También puedes poner un maestro Como siempre Ya sabéis Ahí la bandera de Italia Y pum Muy guapo Muy guapo Está muy bien Además el Goyo Está muy fuerte Lo debería usar más Porque está muy muy fuerte Mira tres cams De Valky Hace mucho que no hago cámaras de Valky Debería volver a traer cámaras de Valky ¿Verdad? Y más ahora que no se la banea tanto Con el nerf que ha tenido Vale fijaros Al lado del sofá Te tienes que poner Ahí justo la esquinita Y Tenéis que mirar Justo Por así decirlo A ver A esa esquinita Imagino que estará jugando Con cero de FOP Pero no lo sé Porque depende del FOP Esto puede cambiar Buah Qué buena Fijaros Justo ponéis el pin en la esquinita Exterior del cuadrado Muy buena cámara Sí señor Me gusta Me gusta Es muy buena Luego Realmente no hace falta hacerlo tan Pirulilla Esto es para que quede algo más conflada Pero realmente la puedes tirar a lo bestia En esa esquina Y está bastante guay Pero bueno Mola 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 un montón Además es un spot muy clásico Sofá Y al cuadradito Ah bueno Este sí Este yo creo que ya lo subí Aquí rompes el suelo Y pones la cámara Por debajo Del mueble Sí Este es muy buena Esta es muy buena Yo creo que esta ya la subí en su día Y con esta cámara Podéis ver el plante Entonces está muy bien Porque para tirar un C4 Para saber si están plantando Os viene Muy Muy guay Para explotar un gollo A lo mejor Si están ahí plantando Cualquier cosa También O sea Está Está guay ¿Y este? Queridos tú Tyson A ver Esta cámara No me la sé Oh Que atraviesa Claro digo Ahí se va a quedar No Oh Qué buena Qué buena Es esta cámara Tú No puedes pinear Es lo único ¿Vale? Que es indestructible Tía Qué cámara más buena Tú Si no la puedes romper Oh Qué buena es Buenísima 10 de 10 Me ha sorprendido Mira aquello Para que a mí me sorprendió Un spot Complicado No me suena ni sorprender Y este debe ser El de meterse dentro Del armario Impacto ahí Para romper Solo el lateral Del armario O sea Que tenéis que tirar La impacto a la pared Hacéis el clásico Seseo Y te puedes meter Este yo creo Este es viejo Este lleva mucho tiempo Lo que pasa es que Llega un punto Que era absurdo Hacer este spot Porque todo el mundo Lo hacía Todo el mundo Se metía dentro Del armario De verdad Una temporada Que todo el mundo Estaba aquí dentro A ver Es que Ah Vale Ahí está No Qué bueno Te puedes quedar Ahí dentro Escondido Ay qué gracioso Vale 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 Con Azami Es mucho más gracioso O sea Es que Azami Da muchísimo juego Vale pues Bueno este es el vídeo Me han encantado Sobre todo la cámara Me han gustado Yo lo que pasa es que Siempre va neolitoral Pero esta cámara Y este spot Son súper graciosos Esto que pena Que en duelo por equipos No se puede hacer Porque lo haría Vamos de tirón Y sin duda Mi favorito Mi favorito Yo creo que Bueno además Este que está muy fuerte Yo creo que el primero Este está muy bien Es muy bueno Y no es Muy muy complicado Así que bueno Estos son los spots Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo chicos Y nos vemos En el próximo Chao Chao